Diciembre es un mes esperado por muchos. La magia de la Navidad se hace presente en nuestros hogares y en la escuela. El espíritu de la fecha nos invade, decoramos nuestro salón de clases y hacemos los preparativos para la posada. Pensamos en la comida, en la piñata, el intercambio de regalos, cada detalle es preparado con gran emoción. Este año 2020 será diferente, la situación que estamos viviendo por el COVID-19 nos obliga a celebrar de manera distinta cada uno desde casa. Aunque sean tiempos difíciles y estemos enfrentando una pandemia, los directivos, el personal docente, administrativo y apoyo de la escuela primaria licenciado Manuel Valdidal no queremos pasar desapercibido este mes. Los mejores regalos no son aquellos que vienen en cajas gigantes, adornadas con moños llamativos, sino aquellos que nacen de lo profundo del corazón. por eso, esperemos que esta Navidad todos tus familiares gocen de salud. que nunca te parte alegría y tus ojos siempre se inundan en la felicidad. Ojalá que durante estas fiestas tomemos tiempo para relajarnos y disfrutar de las pequeñas cosas. esperamos que esta maravillosa época del año te diga al corazón de una manera muy especial. La Navidad es mucho más que disfrutar de una lujosa cena o obsequiarnos gustosos regalos. La Navidad consiste en compartir lo mejor que tenemos en nuestros corazones con las personas que nos rodean. En esta fecha nos da la oportunidad de pensar en las cosas importantes que nos rodean. La Navidad hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia. El recuerdo de los abuelos, las alegrías compartidas en familia, la chimenea y el calor del hogar. Que la paz y la unidad se manifiesten diariamente en el año que está por iniciar. La fe hace que todo sea posible, la esperanza que todo funcione y el amor que todo sea bonito. Esperamos que tengan las tres en tu vida en estas Navidades. Nos exhorta que esta Navidad invitemos a nuestros hogares a buenos deseos como la bondad, la alegría y la esperanza. Para que siempre nos acompañen y hagan que nuestro trayecto a la vida sea mucho mejor. La Navidad nos envuelve con su hechizo. Y mientras estamos bajo esa mágica influencia, no necesitamos palabras. Nos basta sentir, vivir y compartir. Pero sobre todo, deseamos profundamente volver pronto a los autos para dejar de vernos en una pantalla. Hace conversar por computadora o por teléfono y hacerlo de manera presencial. Pero recuerda que debes seguir cuidando de ti y de tu familia para poder festejar todos juntos. Desde la distancia queremos decir que te extrañamos mucho y que te mandamos nuestros mejores deseos. Y que el año nuevo venga cargado de salud, dicha y felicidad para cada uno de ustedes. Y esperamos que todos unidos en el calor del hogar, durante estas fiestas, reine la paz, el amor y la convivencia familiar. Así como los deseos de que todos reciban regalos de bienestar y prosperidad. La dirección, los docentes y personal de apoyo de esta institución, les deseamos a todos una feliz Navidad y próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!